Música Música Bueno, tomamos la decisión de Después de dar muchas vueltas de cortar a Scott por la lesión, que eso que quede claro, porque si no hubiésemos tenido que Scott seguiría con nosotros. La lesión se va a alargar más de lo previsto, es una lesión complicada por la recuperación y el hombro es una articulación complicada. Pues tomamos esa decisión después de que también su agencia y él personalmente no nos ponen ningún problema a la hora de finiquitar el recorrido del contrato. El contrato trabajado, lo que ha trabajado es lo que tal. Entonces, dentro de las opciones que había en el mercado y la poca disponibilidad económica, buscábamos primero un jugador, una vez más, que el perfil fuese un 3-4. Pueda jugar de 3, que pueda jugar de 4. Y cambiamos un poco la idea de no volver a insistir otra vez en un rookie, porque sí que pienso que a principio de la liga puedes traer un rookie que nos podía pasar. Nos ha pasado que nos ha adaptado, ha tenido una lesión y entonces ya buscamos un jugador más experto. Dentro de lo que había y el tema económico importante y dentro de lo que nos ofrecían en ese perfil de jugador 3-4, con experiencia y tal, nos entra Buldin y pensamos que es un jugador que donde ha estado lo ha hecho bien. Viene en Girona, viene de jugar en Francia en una liga entera, sus números son buenos, es un jugador de talento, es un jugador que es un buen jugador, eso está claro, es un ganador. Un jugador que pienso que se va a adaptar enseguida porque ya conoce la liga, el país y todo y nos va a ayudar, tanto en el 3 y en el 4, nos va a ayudar en el rebote, nos va a ayudar en la anotación. Sabemos que es un ganador, sabemos que es un jugador de carácter y que en un momento dado también este equipo de jóvenes y de jugadores, pues que a veces falta un jugador que ponga esa cara, que haga ese gesto, que transmita, que se encare o que en un momento dado asuma ese balón importante. Y bueno, pensamos que es un jugador, después de valorar los pros, los contras, pero no juzguemos a nadie antes de. Aquí siempre ponemos ya las etiquetas, somos el país de las etiquetas, ya le hemos crucificado, ya le hemos juzgado y no nos damos cuenta de las circunstancias para fichar un jugador. Nosotros somos un club que pasamos muchas dificultades para poder fichar un jugador, repito, y bueno, pues vamos a ver si nos ayuda. Martínez, decía Gustavo, que no se cambia más el jugador como el jugador más económico y se le cambia especialmente por la lesión. ¿Le ha venido al entrenador bien la lesión de Scott? Hombre, las lesiones yo diría bastante... Con la situación, mejor dicho. La situación era, yo dije, quizá en otras circunstancias, en seis jornadas un americano que había hecho 0,6 puntos y 0,1 rebote ya estaría cortado. Yo hablé mucho con el jugador desde el primer partido, desde la segunda jornada, hablamos con su agente y siempre le hemos transmitido hasta sus compañeros, no nos explicábamos el cambio de su pretemporada aquí. Y es evidente que él decía, claro, estoy presionado, no sé, no entiendo, no entendía lo que le había pasado. Pero bueno, pensábamos que con trabajo y con confianza, pues él iba algún día a revertir en buen juego. Yo estoy convencido de que si no se hubiese lesionado nos hubiese costado mucho hacer el cambio, porque teníamos confianza porque él entrenaba muy bien, pero luego ahora la verdad estaba bloqueado. La presión, la concentración en los partidos, no podía con la presión. Es decir, era el rey conjugado que entrenaba muy bien, pero luego no competía. A mí no me valen los amistosos, los amistosos sabes que no tienes ninguna presión, pero nos hubiese costado mucho hacer el corte, porque la situación económica es muy, muy, muy injustita. Lo que sí es, una vez más con la lesión, viene una lesión y ahí sí que el jugador entiende que un mes no podemos estar. Entonces sí que entiende que él quiere irse a casa, recuperar el hombro. Voy a decir una cosa, la lesión es en un sitio donde él tenía una antigua lesión, entonces él tiene miedo. A que esa lesión le pueda producir en el futuro tener que dejar el baloncesto, porque él ha tenido ahí una operación en el hombro. Y por eso pensamos que esa es una lesión que iba a generar problemas en el futuro. Por eso tomamos la decisión de cortar. ¿Cuándo llega el bónding? ¿Cuándo se mueran tus órdenes? ¿No llega la barba? Llega el viernes. Sábado. Llega el sábado. Bien, lo han de confirmar. Llega el sábado, esperábamos que pudiera llegar el viernes, no ha sido posible. El sábado. Pues nada más llegar el sábado, pues los protocolos. El reconocimiento médico y entrenará el sábado y el domingo. Nosotros llegamos de La Palma el sábado a las 11 de la noche. Con lo cual el sábado entrenará con Egin y el domingo, pues, estaremos con él. Muy bien, estará Egin, yo estaré el domingo y el lunes. Pues el lunes por la mañana ya tiene que empezar el trabajo con el equipo. Al ser un jugador mucho más, digamos, activo del juego, ¿te va a obligar a cambiar sistemas? ¿Te va a obligar a hacer alguna modificación del entrenamiento de los partidos? No creo. Yo creo que tenemos suficientes sistemas para acoplarle de un lado al otro. De todas formas, cuando yo hable con él personalmente, una cosa es verle en vídeos y otra cosa es luego hablar personalmente con él y verle los primeros entrenamientos. Si tengo que modificar algo, lo modificaré. Bien de 3 de 4 o le haré un movimiento específico. No hay ningún problema. Lo que sí sé, además, es que es un chico que se pone rápido en forma. Es un chico que mide 2'2 y pesa 90 y tantos kilos. Brazos muy largos, una constitución muy fibrosa. Con lo cual es un jugador que no va a tener problemas de adaptación. Y para poder defender, no es un jugador súper intenso en el tema defensivo. Tiene muchísima amplitud de brazos y es listo. Eso el tío es... Bueno, yo creo que nos va a ayudar. Bueno, esto te digo que, si viendo su estadística, se ve que tira mucho, ¿no? Esos son tiros que, en la verdad, se le quita a otro jugador. Ya. Y le quiten, fíjame. Son tiros que no van a tirar los otros, tal y como lo tenéis planteado. Hombre, está claro que más que Scott va a tirar. Llegaba uno. Sí, a mí me da igual. Es decir, si tira y las mete y tira buenos tiros, alguien tiene que tirar buenos tiros. Aquí el problema del juego es tirar malos tiros. Me da igual que el tiro malo lo hagan Telo, que el tiro malo lo haga Cherry o lo haga Pedro Robles. El buen tiro da igual en el segundo 8 que en el segundo 16. Si son buenos tiros, hay que permitirles. El problema sean malos tiros. Y un mal tiro puede estar en el segundo 4 o en el segundo 22. Lo que tendremos que intentar es llevarle al juego colectivo y saber cuáles son sus opciones, dónde debe de tirar, qué movimientos son para él y dónde la tiene que jugar. Ahora, si hace malos tiros, ya trabajaremos con él para que no les haga. Él también tiene que entender, cuando él venga aquí y se centre, su rol. Su rol. Es decir, en Girona, por ejemplo, jugaba con Nacho Ordín, que es un jugador de una similitud, creo, estaréis conmigo, con Cherry o con Dani. Son bases que necesitan el balón y que tiran. También jugaba con Navarro, estaréis conmigo, que Navarro también tira. Jugaba con Middleton, que eran jugadores. Y jugaba con Pep Ortega. Que estamos hablando de la misma disposición que aquí. Es decir, que es un jugador que también, en un equipo donde quemaban muchos tiros o gastaban muchos tiros los de alrededor. Es decir, que, bueno, también Mar Fernández, también me parece que estaba por aquella época. Es decir, que son también jugadores que necesitaban el balón. A mí eso no me importa. A mí eso no me importa. Lo que me importa es que trabaje en el rebote, que ayude, que todo el mundo... Y posiblemente, pues, ya, habrá más competitividad, que eso también buscamos. ¿Y si Serlán no acaba de mejorar, lo vas a tener que utilizar los franceses como cuatro? ¿No le falta un poco de físico para darte lo que tú necesitarías en esa posición? Bueno, claro que le falta físico. Él le mide 1'94, pero estamos hablando de un jugador que ha jugado mucho de cuatro. Tanto en Francia como en Girona juega de cuatro. Él hace... Él en Girona juega de cuatro muchas situaciones con Mide. Juega de tres a veces, pero de cuatro es cuando él ha metido días de 20 puntos y ocho o nueve rebotes jugando de cuatro. Ya también sé que no es un jugador físico, pero que es listo, anticipa muy bien, es muy ágil, rebotea por posición, porque se mueve bien, anticipa bien. Es decir, bueno, que lo ideal no es, ya lo sé. Pero vamos a pensar que Justin nos tiene que dar, lo que antes hablábamos, claro que Justin no puede estar en dos valoraciones negativas y no puede hacer un rebote en 19 minutos. Claro que Justin nos tiene que ayudar, para eso está. O sea, ojalá nos ayude, porque si no, pues yo qué sé. Y Juan nos tiene que ayudar. El otro día Juan ha jugado 13 minutos, pues contamos también con Juan y nos tiene que ayudar, pero tampoco puede valorar menos seis como el otro día. Es decir, que todos sabemos que hay que hacer un análisis y todos tenemos que ayudar más. Y seguro que yo soy el primero y eso es evidente, que cuando se pierde, pues el entrenador es el responsable y que sus jugadores no estén ahí bien, ¿no? Y en ese sentido yo soy el primero que se lo digo. Soy el primer responsable y yo lo único que tengo que hacer es motivar y hacer las cosas, intentarlas. Intentaremos sacar el mejor rendimiento posible a Goulding, pero lo importante es su actitud, que venga con humildad, que venga a ayudar y yo creo que en ese sentido vamos a tener un jugador que viene de no trabajar, estamos en el mes de noviembre y yo pienso que él tiene ganas de buscarse un futuro o un contrato.